El centro de Toledo, como lo mencionó Emilio, pues ha estado muy cerca a mi corazón hace mucho tiempo y Emilio mencionaba que estuvo aquí el 2 de octubre y ahora vuelve en esta fecha. Tiene que volver con más frecuencia porque su presencia aquí como que genera muchos acontecimientos y la mayor de ellos, todos positivos. Yo sostengo que el resultado del plebiscito a la larga resultó bueno, nos obligó a dialogar, nos obligó a hacer más pedagogía sobre el acuerdo, algo que aparentemente no hayamos hecho con efectividad. Nos permitió mejorar el acuerdo. La verdad es que el segundo acuerdo es mejor que el primero, por el diálogo que tuvimos, escuchando a todos los que tenían algún tipo de observación. O sea que a la larga ese resultado del plebiscito resultó positivo. Tenemos hoy una situación mejor de la que hubiéramos tenido, por ejemplo, si el sí hubiese ganado por ese mismo margen. Muy posiblemente el país estaría en llamas. Y hoy viene Emilio a hacer este informe, el séptimo informe del observatorio, en un momento donde se están alineando los astros y hay unas muy felices coincidencias. Está aquí en este momento celebrándose la cumbre de premios nobeles, una cumbre que se organizó hace más de dos años. O sea que realmente sí es una coincidencia. Al mismo tiempo, durante estos días vemos esas imágenes que para los colombianos y para mucha gente eran irreales. Los guerrilleros saliendo de la selva, bajando las montañas, atravesando los ríos con sus fusiles en fila para concentrarse y después entregarle esas armas a las Naciones Unidas. Eso es algo que realmente durante dos, tres generaciones de colombianos nunca habíamos pensado que eso iba a suceder. Ayer mismo, ayer mismo liberaron a Audín Sánchez, el ELN, que era la condición para iniciar la fase pública de los acuerdos de paz con esa organización. O sea que ya hay luz verde y ya el martes entrante comienza esa fase pública en la negociación con el ELN. Y el cuarto acontecimiento es la presencia de Emilio, este informe del CIPAX, este foro de justicia y paz del propio proceso con las FARC, que nos permite hacer siempre un análisis frío, objetivo sobre cómo está avanzando el cumplimiento del acuerdo de justicia, del acuerdo con los paramilitares y al mismo tiempo los acuerdos con las FARC. O sea que Emilio venga con más frecuencia, porque creo que su presencia nos trae muy buena suerte. Y efectivamente yo he tenido una relación con el centro desde hace mucho tiempo, gracias a Shlomo Ben-Amin. Shlomo fue el que me introdujo en el centro, me propuso, recuerdo perfectamente un almuerzo que tuvimos en París. Y me dijo, mire, estamos creando este centro, es un centro que busca ayudar, mediar procesos de paz en el mundo desde la perspectiva europea. Me invitó a ser parte del patronato internacional, yo le acepté y desde entonces he estado muy vinculado. Y viendo el papel del centro, que ha logrado ganarse una gran respetabilidad, precisamente porque ha actuado con objetividad, siempre con intereses superiores, sin ningún tinte político, siempre tratando de ayudar de la mejor forma posible. Y las personas que lo componen, que han trabajado, el caso de Emilio, Claudia, que trabajó muchos años en España y ahora dirige el centro aquí, pues es una prenda garantía que todo el mundo reconoce. Y quiero agradecerles todo el papel que han hecho. Y agradecerles muy especialmente a Shlomo en este proceso de paz con las FARC. Yo he tenido mucha gente que me ha ayudado, que me ha aconsejado, que me ha apoyado, que cuando encuentra uno dificultades, obstáculos, lo animan a uno a seguir adelante. Yo tengo que decir desde el fondo de mi corazón que la persona que tal vez me ha ayudado más ha sido Shlomo Benamí. Gracias, Shlomo, porque realmente su amistad y su apoyo, sus luces, su consejo durante todo este proceso para mí han sido absolutamente determinantes. Y eso también tiene que ver con el centro, porque Shlomo y el centro están inexorablemente confundidos. Lo uno y lo otro no se puede separar. En este proceso de construir ese acuerdo y luego la construcción de paz, hay muchos desafíos, muchos retos. Mencionaba usted en el informe ahora, Emilio, muchos, pero voy a ser referenciados en particular. El temor de las comunidades que grupos armados, bandas criminales, reemplacen a las FARC en esas zonas donde las FARC tenían influencia. Ese es un temor válido. Es cierto que ese temor existe, pero estamos tomando todas las acciones para que no suceda. Todo lo contrario, estamos viendo cómo no solamente las Fuerzas Armadas, sino el Estado mismo puede hacer presencia en esas zonas. Eso no se da de la noche a la mañana. Tiene que ser primero la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas. Hoy, precisamente, está el comandante del Ejército, el general Mejía, en muchas de esas zonas, vigilando que efectivamente la presencia de las Fuerzas Armadas esté ahí y que le dé tranquilidad a la gente y que les advierta a esos grupos criminales que no vamos a permitir que se tomen como han pretendido que se tomen el control de esas zonas que realmente son zonas muy remotas, tienen una u otra forma que ver con los cultivos de coca, con corredores estratégicos, con la minería ilegal. Ahí tenemos y debemos y vamos a hacer una labor muy efectiva de hacer presencia con toda la Fuerza Pública, tanto Ejército como Policía, para, además, limpiar el terreno, abonar el terreno para lo segundo. Y usted también lo mencionaba y nosotros somos muy conscientes. Las comunidades que han vivido en esas zonas de conflicto están ansiosas de ver cambios con la paz. ¿Y en qué se manifiestan esos cambios? Pues en vías, en colegios, en hospitales, en progreso. Y es por eso que nosotros desarrollamos todo un plan basado en los territorios. Hemos dicho tantas veces que la paz debe ser una paz que salga de los territorios, una paz territorial y por eso creamos los llamados planes de desarrollo con enfoque territorial, que son planes muy específicos en cada uno de los municipios de las zonas donde se ha desarrollado el conflicto para iniciar ahí el esfuerzo del posconflicto ya en la parte material, en la parte de las zonas, de la infraestructura, de llevarle a esas regiones del país el progreso. Inclusive, en el gabinete del lunes pasado les dije a los ministros, vamos a crear un gabinete para el posconflicto. Mañana mismo va a ser la primera reunión de ese gabinete con una serie de responsabilidades específicas de cada ministro y de cada director de instituto o cada responsable de diferentes temas precisos del posconflicto y la implementación de los acuerdos. Ahí el reto es una efectiva articulación del Estado, del gobierno. Ese es el reto más grande y por eso ese gabinete para el posconflicto que mañana comienza a sesionar, donde harán parte, parte de los ministros y otros funcionarios que tienen responsabilidades específicas para estar encima de cada paso, de cada tema y sobre todo tener una vigilancia muy cercana del progreso de la implementación de los acuerdos. Siempre, siempre tengo en mente ese consejo que nos dieron muchos asesores, entre ellos Shlomo, Joaquín Villalobos, Jonathan Powell y muchos otros analistas de procesos de paz, donde siempre salía a reducir la importancia de acortar los tiempos entre el momento en que se firma el acuerdo y el momento en que comienza su implementación. Hay que darle respuesta a la gente a sus expectativas lo más pronto posible. Muchísimos acuerdos han fracasado porque o no implementaron bien o se demoraron mucho. Y ese limbo es un momento de mucha incertidumbre, de mucha desconfianza. Y solamente cuando la gente comienza a ver que efectivamente se puede hacer un, puede haber un cambio, es cuando la gente comienza a sentir y a sentir alguna tranquilidad. Por eso estamos empeñados en tratar de demostrar esas victorias tempranas, de poder mostrar un cambio en esas regiones a la mayor edad posible. Por supuesto que el primer reto, que no es excluyente, lo estamos planeando simultáneamente, es el de terminar lo que llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración. Ahí hay unos responsables, las veredas que están ya identificadas. La última cifra, Sergio, de gente ya contabilizada es cuál. Y el resto debe entrar en los próximos días. ¿Qué nos demoramos un día más, dos días más? Sí, por supuesto. Si uno va a esas zonas y ve cómo llegar a esas zonas, ustedes se darán cuenta que eso es un esfuerzo enorme. Muchas de esas zonas ni siquiera tienen vías de acceso. Tenemos que construirlas y llevar toda esa infraestructura para construir los campamentos con las necesidades básicas, llevar energía, llevar agua, llevar los materiales, el cemento, la madera. Eso requiere toda una logística que yo diría, contrario a lo que algunos piensan, que se ha hecho una labor extraordinaria, monumental, muy bien organizada. Tuvimos algunos retrasos de tipo legal. Somos un país, ustedes lo saben mejor que yo, muy centrado en los detalles legales. Entonces, resulta que habían problemas en los arrendamientos de los predios, porque el dueño de los predios exigía una condición u otra. Y mientras los abogados no dirimían eso, pues se estancaba todo el avance de la construcción de estos centros. Pero creo que vamos bien. Con algunos retrasos, sí. Y que en algunas zonas ha llegado muy poco, sí, pero está llegando mucho más rápido y ya tenemos todo el engranaje funcionando. Ahí vamos entonces a la segunda etapa, el desarme y el de la reintegración. Y eso va a ser también un gran desafío. Pero simultáneamente estamos trabajando en el desarrollo, en toda la parte de infraestructura, llevarle proyectos productivos, llevarles oportunidades pertinentes, no solamente a los miembros de las FARC, a las comunidades. Es bien importante señalar y reiterar que todo este esfuerzo de desarrollo es para las comunidades, no es exclusivamente para las FARC. Las FARC podrán beneficiarse, pero es para las comunidades que han vivido en todas estas zonas. ¿Qué le dicen a uno las diferentes visitas que he hecho yo? Lo primero es vías. Lo primero que piden todos los presidentes, jefes de la acción comunal, los líderes sociales, cuando me siento con ellos y ustedes, ¿qué es lo que más necesita? Vías. Ya tenemos un plan de un plan de choque en materia de vías terciarias. Se lo mencioné a los gobernadores en la cumbre el sábado pasado, que se reunieron en Cali. Ya tenemos la legislación lista para descongelar dineros, dineros que han sido ahorrados en la política de ahorrar en la época de las vacas gordas y desahorrar en la época de las vacas fracas, desahorrar una suma importante de dinero e invertirla como una especie de plan de choque en los próximos 18 meses exclusivamente en vías terciarias. Ya tenemos los planes, cuáles vías terciarias tienen que ser, cuáles tienen la mayor rentabilidad desde el punto de vista agrícola, que realmente represente un aporte al desarrollo agropecuario de esas zonas, las que tengan el mayor impacto. En algunas se va a construir con placagüeya, en otras con un sistema diferente, más barato. Otras vías simplemente vamos a hacer, como ya estamos haciendo, por ejemplo, en una vía en Arauquita, un plan de mejoramiento de la vía, que además es muy intensivo en mano de obra. Eso ya se está haciendo. De manera que ya tenemos unos planes y el gran desafío es ponerlos a marchar de la manera más rápida y de la manera más transparente posible. La transparencia es fundamental. Aquí va a haber mucha cooperación internacional. Los cooperantes siempre exigen total transparencia, porque la experiencia que han tenido en otros países sobre el uso de los recursos de cooperación para posconflictos no ha sido la mejor. Somos conscientes de eso y por eso también con los propios cooperantes estamos poniendo en marcha unos sistemas de contratación y de ejecución de esos recursos que den total garantías, no solamente a los cooperantes, sino a todos los colombianos. Y vamos avanzando también simultáneamente en el Congreso en la implementación de los acuerdos desde el punto de vista legal. Necesitamos reformas constitucionales, necesitamos leyes estatutarias y leyes ordinarias, decretos. Es todo un engranaje también jurídico, legal que tenemos que ir adelantando. Ya hay un equipo de abogados que está haciendo esa labor. Ya se aprobó la ley de amnistía. Hace dos días se aprobó la jurisdicción especial de paz en la Cámara, pasa al Senado y hay una serie de leyes que se van a ir aprobando. Unas van a pasar por el Senado, otras van a ser por facultades y todo eso nos va a ayudar a ir implementando los acuerdos, cumpliendo con los acuerdos y creo que nos va a permitir también comenzar a mostrar esas bondades de la paz. Ayer en la apertura de esta cumbre de los premios nobles, el presidente de Timor del Este decía algo muy realista, decía en esto de buscar resultados de los procesos de paz, lo decía por su propia experiencia, hay que tener paciencia. Esto no se da de la noche a la mañana, pero se va dando y la gente va destruyendo mitos que se generan alrededor del proceso de negociación. Y yo lo escuchaba y hacía una composición del lugar y decía esto es lo que ha pasado en Colombia. Hoy todavía hay mucha gente que no cree que las FARC se van a desarmar. No, no creemos. Eso puede ser un sentimiento real, genuino, porque tantas veces que las FARC ha engañado al pueblo colombiano, tantas veces que hemos fracasado en los intentos de paz, pues que la gente se vuelve como Santo Tomás. Hay que meter el dedo en la llaga y ver efectivamente qué está pasando. Pues ya estamos comenzando a verlo. Cuando ya las FARC estén reintegradas, ojalá muy pronto a la vida civil, cuando ya no tengamos que preocuparnos de las armas de las FARC y pasemos a otros temas, ya la gente diría, ah, mire, entonces comenzó el problema de cómo sacamos el café o el cacao o las frutas de esta zona y que se vuelvan problemas de la vida cotidiana, diaria de cualquier país. Eso va también a contribuir mucho a ir desarmando el escepticismo, lo decía este presidente del Timor del Este en una forma muy gráfica y muy sencilla. De manera que ahí vamos avanzando. El tema de la justicia transicional es un tema que ha sido siempre el meollo de cualquier negociación, donde traza uno la raya entre justicia y paz, el dilema de siempre en los procesos de esta naturaleza. Y ahí siempre habrá puntos de vista encontrados, siempre habrán personas que querrán más justicia, siempre habrán personas que querrán más paz. Eso es inexorable, eso es parte del proceso. ¿Qué quisimos nosotros lograr? Cuando comenzamos dijimos, necesitamos el máximo de justicia, pero que nos permita la paz. Y necesitamos hacerlo dentro de nuestra Constitución y nuestras leyes y respetando nuestros tratados internacionales, Estatuto de Roma, para darle toda la legitimidad y toda la credibilidad. Y yo creo que logramos ese objetivo. Logramos el objetivo de diseñar un sistema que, dicho sea de paso, es la primera vez en la historia de la resolución de los conflictos armados, donde las dos partes acuerdan diseñar un sistema de justicia y someterse a ella. Eso nunca había pasado. Siempre los imponen de fuera. Nos contaba ayer a Sergio y a mí, precisamente el presidente de Timor, que a ellos llegó, ellos ni siquiera tuvieron un tribunal especial, se negaron a tenerlo. Miren lo increíble, se negaron los que se consideran víctimas frente al ejército indonesio, que eran los invasores. Y se negaron porque comprendieron que si exigían un tribunal en ese momento, no iba a haber paz. Y prefirieron que hubiese paz. Y me dicen, y hoy, hoy somos los mejores amigos, los mejores amigos. Pero nos impusieron un tribunal de la verdad, impuesto, no aceptado, que fracasó por lo que fue impuesto. En este caso, en el caso colombiano, lo lindo es que las dos partes se pusieron de acuerdo en un sistema que garantizara que no habría impunidad, que cumpliera con los requisitos y estándares internacionales, pero que permitiera la paz. Uno va perdiendo la perspectiva de las cosas cuando los procesos van avanzando. Sería muy bueno que el centro, o de pronto usted, Sergio, hiciera un recuento, una doble columna. Hace seis años, hace cinco años, ¿qué era lo que las FARC estaban pidiendo? ¿Qué exigían? ¿Qué decían? Nosotros vamos a ser la primera guerrilla en el mundo que va a entregar las armas para someterse a una justicia. Olvídense, eso no va a pasar, no va a pasar nunca. Pues pasó. Primera guerrilla en la historia que va a entregar las armas y se va a someter a una justicia. ¿A qué tipo de justicia? A una justicia transicional. Y ahí está uno de los grandes retos que tenemos los colombianos, ojalá para unirnos y no para desunirnos, de entender lo que es la justicia transicional. Es una justicia diferente. Es una justicia que tiene un enfoque diferente a la justicia a la cual todos estamos acostumbrados, que inclusive pues heredamos de los españoles, una justicia punitiva y vengativa. Pues la justicia transicional se concentra en una justicia restauradora, reparativa. Es otro concepto de justicia. Es, yo hago el símil con la justicia que uno le debe aplicar a un hijo cuando el hijo se vuelve drogadicto. Y eso lo digo muchísimas veces y se lo pregunto a las mamás cuando dicen, no, usted tiene que meter a todos los consumidores de drogas a la cárcel. Entonces, bueno, y si su hijo lo agarran con droga y de pronto es drogadicto, ¿usted qué prefiere, que se vaya a la cárcel o que se vaya a un centro de rehabilitación? El 99 por ciento de las mamás dicen a un centro de rehabilitación. Nuestra justicia punitiva muchas veces lo que hace es, en lugar de mejorar a los delincuentes y volverlos buenos ciudadanos, los empeora. Y esta justicia restaurativa y reparativa no es un invento colombiano. Esto es algo que se está discutiendo más y más en todos los sistemas de justicia internacional. Hoy hay un gran debate en Estados Unidos precisamente con el tema de las drogas. Hay más presos en las cárceles americanas por delitos relacionados con las drogas que toda la población carcelaria de Europa. Es una realidad. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como máquina de mejoramiento de una comunidad? Son esas preguntas que el mundo se está haciendo y que una de esas preguntas es el tipo de pena, de castigo por incumplir la ley. Pues ese enfoque diferente es el que se aplica en la justicia transicional. Y por eso hay encuentros, hay contradicciones. No, es que los están dejando sin el castigo necesario. Sí, porque es que el castigo necesario para mucha gente no hubiera permitido la paz. Así es sencillo. Si les decimos a los señores del secretariado que se van a ir 40 años a la cárcel, una cárcel de abarrotes, con pijamas de rayas, pues prefieren quedarse en el monte y hacerse matar en el monte. Así es sencillo. Por eso uno tiene que asumir un equilibrio. Creo que llegamos a ese equilibrio posible, el máximo de justicia que nos permita la paz, que es lo mismo que estamos discutiendo con los miembros de las Fuerzas Armadas, con los llamados agentes del Estado. El enfoque con ellos fue diferente. Yo les prometí desde el comienzo que no se repetiría esa situación en donde el guerrillero que fue a quemar el Palacio de Justicia, a romper y atacar la Constitución, acababa elegido y que el soldado que defendió la Constitución acababa en la cárcel, pudiéndose en la cárcel, que eso no lo iba a permitir para este proceso, que los beneficios iban a ser equivalentes, pero cada uno dentro de su propio ámbito. Entonces, con los miembros de las Fuerzas Armadas les dije, vamos a buscar con ustedes el máximo de beneficios que nos permita seguridad jurídica. Ustedes lo que más les debe interesar es la seguridad jurídica, a la guerrilla también, por supuesto, pero como muchos de los sistemas judiciales, por mi gracia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se concentra exclusivamente en los agentes del Estado, en el Estado mismo, entonces el foco se va a concentrar en los militares y por eso darle seguridad jurídica es el máximo beneficio que pueden ellos obtener dentro de los beneficios de la justicia transicional. Entonces, con esos dos enfoques fue que construimos este sistema especial transicional de paz, esta jurisdicción especial. Ya estamos avanzando y estamos avanzando y ojalá muy pronto los que faltan por designar los nombres de las personas que van a escoger los designados los magistrados los designen. Ya tenemos el designado de Naciones Unidas, un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, peruano, jurista muy reconocido. Ya tenemos el delegado de las universidades, ya tenemos el delegado del Instituto de Justicia Transicional, tenemos el delegado de la Corte Suprema de Justicia colombiana, la semana pasada nos dieron el nombre y falta uno, Sergio. ¿Y cuándo va a estar ese? Tenemos que presionar. Cuando tengamos esas cinco personas vamos a comenzar a tener… son muy lentos los de los europeos, no le diga eso a… pero ya ojalá sea muy pronto, yo me encargaré de llamar a la persona que sea necesaria para urgirlo, porque si tenemos los cinco y la gente comienza a ver también que eso comienza a operar, la gente también va a tener confianza y que sean unos magistrados íntegros, unos magistrados que generen toda la confianza. Por eso las instituciones que van a designar, los que van a escoger los magistrados, pues también tienen toda la credibilidad. ¿Dónde puede encontrar uno algo mejor que Naciones Unidas, nuestra propia Corte Suprema de Justicia, el Instituto Internacional de Justicia Transicional, la Corte Interamericana de Derechos… la Corte Europea de Derechos Humanos y un grupo conglomerado de las universidades colombianas. Si me dan un grupo de instituciones más idóneas que esas, pues es difícil encontrarlas. Hicimos un gran esfuerzo para escoger también instituciones que generaran confianza a todo el mundo, a todas las partes. Creo que ahí lo logramos, que algunos dirán, no, pero es que los de la ONU son muy mamertos, pues es la ONU. Entonces, siempre habrá críticas de lado y lado, pero creo que hemos logrado también ahí hacer algo importante. Entonces, yo creo que vamos bien, vamos bien. Comenzamos ahora una negociación difícil con el ELN. Yo aprovecho esta gran oportunidad para reiterar un ofrecimiento. Cuando estuve con el expresidente Uribe, con el santo padre en diciembre, discutimos sobre posibles acuerdos que podamos hacer con la oposición, con el Centro Democrático. Yo le reiteré y se lo reitero una vez más, doctor Carlos Holmes, es nuestra total disposición a que hagamos unos acuerdos sobre la implementación de los acuerdos. Ahí va a haber mucho de lo que se va a hacer, cómo se reglamente, cómo se diseñe. Pues la paz va realmente a crecer de eso. Hagamos un gran acuerdo para que eso salga bien. Y le hice otro ofrecimiento delante del santo padre al expresidente Uribe, que designara una persona en la delegación para negociar con el ELN. Creo que hay puntos en la historia de los países y en las controversias políticas donde tenemos que ponernos de acuerdo y estar por encima de cualquier diferencia coyuntural o política. El gobierno del presidente Uribe estuvo sentado, no sé, tres años con el ELN en Cuba, negociando qué buen aporte que podría darle a este proceso. Y coloquemos el proceso con el ELN por fuera de la contienda política. Eso le conviene al proceso, le conviene al país, le conviene a todo el mundo. Ahí le reitero, doctor Carlos Holmes, ese ofrecimiento. Ojalá lo acojan. Sería maravilloso. Y sigue la controversia política en lo demás. Pero eso es responsabilidad en el manejo de las democracias. Creo que esa es una oportunidad que tenemos de puntos de encuentro. Nosotros los colombianos necesitamos puntos de encuentro, puntos donde nos podamos poner de acuerdo. Las democracias serias siempre encuentran puntos fundamentales, básicos sobre los cuales se pueden poner de acuerdo. En el resto siguen las controversias y siguen las peleas. Eso es parte de la democracia. Pero sí también requieren las democracias puntos de encuentro. Aquí hay uno, una oportunidad de oro. Ahí está el ofrecimiento, doctor Carlos Holmes. Usted, que tengo que reconocerle, usted ha sido una persona muy ecuánime y conoce este tema mejor que mucha gente, porque usted ha estado negociando. Usted ha sido comisionado de paz. Conoce la complejidad y conoce la fortaleza que tendría que el país entero esté representada en esa mesa de negociación. De manera que ahí le dejo ese ofrecimiento con mucho respeto y con la mejor intención. Y vamos a seguir avanzando. Y yo creo que el centro nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho este observatorio que ha hecho con el tema de justicia y paz tener unos validadores objetivos, porque ustedes no están favoreciendo a uno u otro, ustedes están simplemente reflejando los hechos. Eso para el proceso también es importante, porque le da a uno un insumo que le ayuda a modificar las cosas que está haciendo mal, a concentrarse en otras cosas que está haciendo bien. Y ese es un elemento muy importante, también por mi vinculación afectiva en este momento con el centro. Inclusive podríamos, y yo me ofrezco hacerlo, pedirle al gobierno español que me ha ofrecido que cómo pueden ayudar, que me ayuden a través del centro. Y de pronto, doctor Carlos Holmes, yo recuerdo muy bien, yo recuerdo muy bien, el centro acogió al presidente Uribe por solicitud mía y el presidente Uribe tenía un problema real, serio, de darle legitimidad a su proceso con los paramilitares y a la ley de justicia y paz. Y yo le dije, presidente Uribe, hay una instancia de altísima credibilidad que tienen unas personas que tienen mucha influencia en Europa, vaya y les explica la ley de justicia y paz. Y así fue, allá fue el presidente Uribe y se acogió al presidente, se entendió esa ley y de ahí nació el observatorio, de esa reunión. Nació el observatorio que en el año 2006 se puso ya en marcha, pero nació en esa reunión, me acuerdo perfectamente. Yo no era parte del gobierno en ese momento, pero acompañé al presidente Uribe para ayudar a legitimar lo que el presidente Uribe estaba haciendo en ese momento. Entonces, ahí hay un vínculo también, qué tal que pudiéramos decirle a Rajoy que la oposición y el gobierno le piden que ayude al centro de Toledo para la paz. Eso sería, eso sería, no, lo digo en serio, lo digo en serio y sería una señal maravillosa de que nos podemos poner de acuerdo en algo, en algo. Entonces, queridos amigos del centro y de nuevo Shlomo, yo termino reiterando mis agradecimientos míos del gobierno y del pueblo colombiano con todo este apoyo, espero que mantengamos esas luces. Y Emilio, a usted, a Claudio, a todo el centro, todo este esfuerzo que han venido haciendo, estoy seguro que lo seguirán haciendo, a nuestro querido anfitrión, director del museo, gracias por acogernos y que tengan un buen foro. Muchas gracias. Gracias.